Este lunes inició la reapertura de actividades económicas en los comercios al por menor salones de belleza, barberías y los caipis. Luego de 30 días de cierre, los centros comerciales nuevamente abrieron sus puertas al público. Sin embargo, el escenario no es alentador porque deberán hacerle frente a la barrera de compras por género y a la ausencia de la temporada escolar y de carnavales. La mayoría de los comercios nos ha manifestado que va a operar con un 20% de su fuerza laboral, lo cual es bastante bajo. Sin embargo, pues sabemos cómo vienen los diferentes factores que están afectando, impactando directamente al sector comercio. Venimos de pérdidas en el mes de enero, ventas que se dejaron de hacer por el orden de 400 millones de dólares. En el centro comercial Albrutmol, los hombres podían ingresar a caminar o esperar a sus parejas afuera de las tiendas, ya que era un día de compras para mujeres. En los espacios de diversión y en las áreas de comida rápida, este fue el panorama. Todo estuvo cerrado y cercado con cinta amarilla, tal como contempla la medida sanitaria. La verdad que bajo estas condiciones va a ser de retos para el comercio poder sobrevivir. Viene en un cuidado intensivo, en una agonía y sin embargo bajo estas condiciones muchos no podrán sobrevivir. En el caso de las barberías y salones de belleza, la actividad apenas registró un movimiento lento. Los tratamientos para las cejas, tintes y planchas de cabello se dieron por cita y con el uso de mascarilla obligatorio. El Ministerio de Salud verificó el cumplimiento de las medidas y entregó pantallas faciales. El uso de la careta no elimina el uso de la mascarilla. De hecho, son ambas cosas las que se deben usar. El Minsa aseguró que las restricciones han dado fruto en la disminución de contagios de COVID-19. Félix Antonio Chávez, Económico.